Música Buenas buenas amigas y amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad vamos a subir un articulo en Wordpress Y vamos a estar utilizando el plugin Yoast SEO Sabemos que hay mucha informacion y muchos trabajos En los que estan solicitando redaccion de articulos Y a muchos les estan pidiendo que suban los articulos directamente a la pagina web en el Wordpress Asi que vamos a ver como se sube un articulo en Wordpress Y como podemos utilizar el plugin Yoast SEO Para que quede bien optimizado Para que sea amigable el articulo con los buscadores como Google Y asi puedan tener mas visitas a su pagina web Asi que sin darle mas larga vamos a comenzar directamente Este es el panel principal de Wordpress Yo me voy a dirigir a las personas que estan viendo por primera vez un panel de Wordpress Quizas muchos ya saben Han utilizado Wordpress Y mas o menos estan familiarizados Otros no tienen idea Solamente han trabajado con redaccion Pero nunca han subido un articulo en Wordpress Asi que vamos a dirigirnos a esas personas Aquí tenemos el panel de Wordpress Seguramente te dieron un usuario y una contraseña Un link para ingresar Tu entraste con tu usuario y tu contraseña Y entraste y caiste aca En el panel de administracion de Wordpress Lo primero que tienes que hacer es ubicar En el menú de la izquierda El menú principal de Wordpress Vamos a ubicar La seccion Que dice entradas Alli sin seleccionar Solamente pasando el mouse Por encima nos aparecerá La opcion de añadir una nueva entrada Vamos a seleccionar esta opcion Una vez entremos Y ya estemos aca Vamos a ver Que nos esta mostrando El titulo Que nos pide que añadamos el titulo Asi que yo tengo ya un articulo Aca redactado De un video anterior Que he publicado En un documento Word Cosas que no sabias sobre internet Asi que vamos a Copiar Y vamos a pegar este titulo aca Cosas que no sabias sobre el internet Creo que mencioné Cinco cosas Asi que vamos a colocarlo Explicitamente asi Cinco cosas Que no sabias sobre internet Vamos a quitar mi vista aca Bien Entonces Vemos que nos muestra Aca el sitio Donde debemos pegar Nuestro contenido Vamos a seleccionar la parte visual Y voy a hacer la copia De todo el archivo Y voy a pegarlo aca Voy a eliminar Este titulo que se esta repitiendo Muy bien Aca por ejemplo Estoy mencionando Bienvenido a este video Vamos a Bienvenido a este articulo Vamos a Cambiarlo aca Entonces Lo primero que tenemos que hacer Aparte de acomodar Todo nuestro Nuestro archivo Todo nuestro articulo Lo que hemos redactado Vamos a ir viendo Que es lo que nos va diciendo El plugin Porque aca Obviamente tengo errores Muchos errores Y la idea es corregirlo Con el plugin Yoast SEO Asi que el plugin Yoast SEO Siempre lo vamos a ver En la parte final Aca Donde dice Yoast SEO Lo primero que nos pide Es colocar una frase Clave objetivo Objetivo A que se refiere esto Bueno Nuestro articulo Tiene que tener una frase clave En este caso Yo estoy hablando Sobre cosas Que no sabía Sobre internet Asi que Pues Digamos que mi frase Clave Sea internet Entonces Ya aca Al colocar la frase Clave objetivo Me va a empezar a analizar Y aqui me analiza Y me esta diciendo Que tengo un Color naranja El plugin Yoast SEO Evalúa Sobre rojo Naranja Y verde Donde el verde Obviamente es la mejor opción Tenemos que llegar allí Para que todo este ok Asi que Una vez que nosotros Hemos pegado nuestro articulo Aca Debemos ir viendo Que es lo que nos falta Por ejemplo Lo primero que nos falta Es agregar títulos Asi que Por ejemplo Vamos Voy a quitar aca Esto dice Aca estoy hablando De los países Que mas se conectan A internet Entonces Ese va a ser mi título Digamos Los países Que mas se conectan A internet Entonces Para Que esto Sea un título Un título H2 Un título 2 Debemos Acá Colocar Que sea un título 2 Asi es Porque saben Que todo artículo Tiene que tener Título 2 Dentro de los títulos 2 Pueden haber Títulos 3 Que son mas pequeños Y el título 1 Es este Que esta aca No debe repetirse No debe haber dos títulos 1 En ningun artículo Solo El título principal Bien Una vez Creado el título Pues vamos a crear Un título Para cada uno De lo De lo que se está hablando Acá estoy hablando Por ejemplo De la antigüedad Del internet Entonces Pongamos Desde cuando Existe El internet Y aquí lo voy colocando Como título 2 Acá Estoy hablando De los tuits La cantidad Y así vamos Teniendo Nuestros Títulos Cuantos videos Se suben Muy bien Una vez Tenemos Todos los títulos Porque Es necesario Que se tengan Títulos En nuestro artículo Vamos a ver Que nos está diciendo El plugin Yoaseo Me está diciendo Que la legibilidad Está bien Quiere decir Que En mis artículos De fácil lectura El plugin Yoaseo Nos va diciendo En que podemos mejorar Y que estamos haciendo bien Por ejemplo Me dice En que en 3 puntos Estoy haciendo bien Facilidad de lectura Flash Dice El escrito Puntúa 76.1 En la prueba Lo que se considera Bastante fácil de leer Buen trabajo Y me muestra Una opción Para ver Donde estoy haciendo El trabajo Por ejemplo Este me está mostrando De voz pasiva Está usando Suficientes voces Activas Eso es fantástico Y me muestra Aquí Si le doy Clic Me va mostrando Donde estoy usando La voz De pasiva Pero Lo principal Aunque los dos Es importante Que estén en verde Por cierto Aquí en rojo Me está diciendo Que tengo frases consecutivas El texto Contiene 3 frases Consecutivas Que empiezan Con la misma palabra Vamos a ver Podemos corregir esto A ver Me dice Que es acá Porque digo A ver ¿Cuál es la frase Que repito? Cada día Sigue creciendo Es por esta razón Claro Tal vez Es que comienzo Con Es Después del punto En 3 veces consecutivas Puedo cambiar esto Nos hace difícil imaginar Simplemente comienzo Por esta razón Y fíjense Como ya cambió A verde Y ya tengo Todo bien En elegibilidad Ahora vamos a la parte Más importante Que es la parte de SEO Y aquí Nos dice Análisis SEO Acá tenemos que abrir Y nos dice Enlaces salientes No hay enlaces salientes En esta página Es obvio Que cada artículo Debe tener Su enlace saliente Entonces Aquí me está mencionando Que no hay ningún Enlace saliente En esta página Así que yo voy a buscar Algún sitio Para colocarle un enlace Países que más se conectan A internet Hay un artículo En nuestra página De grafí web En el Blog Vamos a ir al blog Y hay un artículo Que viene hablando De los países Con el mejor Internet del mundo Muy buenos artículos Se los recomiendo Vamos a copiar Y voy a añadir Acá Donde dice Insertar un enlace Acá se insertan Los enlaces Pego la URL Y doy acá En aplicar Y listo Ya tenemos Un enlace saliente Ahora me dice Enlaces internos No hay enlaces internos En esta página Como esto es de muestra Esta página No tengo acá Artículos Así que no voy a colocar Ningún enlace interno Aunque él me lo está pidiendo Si tuviéramos Alguno Tenemos que añadirlo Fíjense que En cada opción Nos permite dar clic Por si acaso No sabemos De que se está tratando Lo que nos está diciendo Por ejemplo Atributos Alt de imagen Que será eso Podemos dar clic acá Y él nos va a mostrar O nos va a explicar Que es esto Nos va a salir Una página en inglés Que es la página De Yoaseo Que nosotros podemos Fácilmente traducirla Si estamos usando Chrome Podemos clic derecho Y dar traducir a español Y nos va a traducir Y acá tenemos Toda la explicación Y de como podemos Mejorarlo Bien Aquí dice Aparte del Enlaces internos Que no voy a colocar Porque no tenemos En esta página de prueba Nos dice La longitud de la meta description No se ha especificado Ninguna meta description Los motores de búsqueda Mostrarán en su lugar Texto de la página ¿A qué se está refiriendo? La meta description Está acá Donde dice Editar snippet Y la meta description Es la descripción Que muestra Google Acá Nos está diciendo Por favor Introduce la meta description Editándole snippet Entonces vamos a abrir Un snippet Y vamos a darle Una descripción Y decimos El internet Es uno de los Avances Tecnológicos Más relevantes Por ejemplo De la época Aquí te contamos Todo lo No Estamos hablando De la Curiosidades ¿No? Aquí te contamos Cinco cosas Que quizás No sabías Sobre el internet Y fíjense que Ya cambió a verde Esta barra de acá Que estaba antes En naranja Si quito esta palabra Fíjense que estaban En naranja Tenemos que llegarla a verde Aquí está Si seguimos escribiendo Va a sobrepasarlo Mire, mire, mire Lo sobrepasamos Y llega otra vez A naranja La idea es Quedar en verde Bien Una vez Tenemos ya listo El editor de snippet Ya nos está diciendo Que el análisis SEO Es bueno Fíjense Tenemos verde y verde Está todo ok Pero podemos seguir mejorando Dice que no hay imágenes En esta página Claro No tenemos imágenes Y este es un tema Muy interesante A mi siempre me gusta Dar un tip Más De los que otros No explican Porque yo tengo acá Unas imágenes Fíjense que yo tengo En mi carpeta Fotos Y fotos optimizadas ¿Qué quiere decir? Bueno, yo busqué Algunas fotos ¿Dónde las puedo buscar? En algunas páginas Que te muestren Y te ofrezcan Imágenes gratuitas Sin derecho de autor Una de estas páginas Es pixabuy.com Y otra es Freepic.es Me gusta mucho más Freepic Tiene Muchas más variedad Por ejemplo Si yo coloco acá A ver Astronautas Un ejemplo Si me van a salir Algunas imágenes Sobre astronautas Pero comienza Pixabuy a mostrarme Imágenes que no son relevantes ¿No? Bueno El universo Estas cosas ¿No? Más o menos Tiene imágenes Sí Sí, sí muestra Tal vez por el Que está reciente El tema del lanzamiento Del SpaceX Y de los lanzamientos Que está planeando Estados Unidos Muestra bastantes imágenes Pero en Freepic Pero en Freepic Siempre vamos a encontrar mejores A ver No estoy diciendo Que no busquen En Pixabuy Porque Pixabuy También tiene Y lo bueno De Pixabuy Es que Al seleccionar una imagen Y vamos a descargar Siempre A ver Siempre nos descarga Con el tamaño Un tamaño único Y un tamaño óptimo Para páginas web Que pesa 234 kilobytes Por ejemplo esta Esta pesa 71 Con buen peso En cambio Freepic Aunque Acá nos está mostrando Mucha variedad Si ponemos acá fotos Gratuito Nos va a mostrar Todas las fotos Que podemos usar En nuestro artículo Sobre astronautas Y a ver Y tiene mucha variedad También Tiene mucho tipo de fotos Bueno Ya aquí me empezó A mostrar cosas Que no tienen nada que ver Página siguiente Pero muestra Mucha variedad En cuanto a A varios temas Que uno elija Y Freepic Aunque a mi me gusta más Porque tiene más variedad Tiene más cantidad de fotos La desventaja que presenta En comparación con Pixabuy Es que al descargar Nos descargan Un tamaño gigante Las fotos Claro Nítido Digamos Retina Entonces Yo he descargado Varias fotos De Pixabuy Perdón De Freepic Vamos a cerrar acá Y Si podemos ver Nos puso las imágenes A ver Nos las descargó Acá 7000 De ancho Por 4000 De alto Demasiado Y pesa 21 megabytes Si yo subo esta foto Al artículo Va a explotar el artículo O sea Va a cargar muchísimo Va a ser pesadísima La página Y el cliente Obviamente no le va a gustar esto Así que yo le recomiendo Optimizar las imágenes ¿Cómo? Le recomiendo un programa Que se llama Fast Stone Photo Resizer Esta es la versión 4.3 Seguramente cuando veas este video Está en una Versión Más alta Disculpe la mala pronunciación Pero prácticamente Este es el título Y Es Un Programa Para Comprimir Y optimizar Las fotos Simplemente Vamos a ubicar Acá la carpeta Donde está Está en mi carpeta Acá Redactar un artículo Y usar yo Aseo En fotos Le doy ok Y me va a mostrar Las cuatro imágenes Que tengo en la carpeta Aquí están Voy a pasar todas Acá Y le voy a decir Que me lo Transforma en formato JPG Aunque todos Están en JPG Así ustedes tengan En PNG Conviértanlo en JPG El formato Para usar en artículos Debe ser JPG Porque pesa menos Acá vamos a decirle Que lo descargue En Fotos optimizadas Pero acá no estoy Acá estoy en otra carpeta Tengo que ir a la carpeta Redactar artículo Aquí estoy Fotos optimizadas Le doy ok Y aquí está Tenemos la opción De Cambiar el tamaño Resize Vamos a Opciones avanzadas Y le voy a decir Que El ancho Acá donde tenemos Las opciones Resize Le decimos Que Tenga un tamaño Predefinido De Ancho Exactamente Vamos a decirle 1200 Para que no sea Tan pequeño 1200 Y todo nos lo va a comprimir A ese tamaño 1200 Y no es que van a salir Angostas las imágenes Él las va a acomodar Porque le estamos diciendo Que solo sea El ancho El que Mida 1200 pixeles El alto lo va a acomodar Por defecto Así que vamos a darle ok Y vamos a Convertir Vamos a ver lo rápido Que Optimiza las imágenes Y vamos a quedarnos Con esta Que Decía 21 megabytes De peso Y vamos a ver la diferencia Cuando termine de comprimir En cuanto Cuanto va a pesar ahora Convertir Y ya la convirtió a las 4 Fíjense Aquí está Vamos a darle down Y acá en la carpeta Fotos optimizadas Van a estar las 4 Pero ya optimizadas Vamos a ver Cuanto pesa 320 kilobytes Y pesaba 21 megas Imagínense El Bueno Casi el 99% Del peso Le quitó a la imagen Y queda con la misma calidad Ahora Antes de subirlas Antes de subirlas Es muy importante Colocarle el nombre De acuerdo al título De nuestro artículo 5 cosas que no sabía Sobre internet Vamos a colocarle acá Cosas Separado por guión Sin espacio Que No Sabías Sobre Internet Internet Estos son detalles Muy menores Pero que Cada cosita Cada detallito Que vayamos Haciendo Que Que vayamos Colocando En nuestro artículo Cada detallito Va a valer Un punto más En nuestro SEO Y vamos a hacer Que Google Entienda Nuestro artículo De manera Excelente Entonces 5 Cosas Sobre Internet Yo estoy usando La palabra clave Internet Pero lo ideal Es que la palabra clave Sean dos o tres palabras Podría ser Cosas sobre internet Podría ser Pero yo estoy usando Este ejemplo Que la palabra clave Es internet De todas maneras Para seleccionar Una buena palabra clave Debemos De hacer una investigación Que palabras Están siendo más buscadas En Google Y de acuerdo a eso Armamos nuestro artículo Nuestras palabras claves Una vez ya pusimos El título De nuestras imágenes Están optimizadas Ya podemos usarlo En nuestro artículo ¿Cómo subimos una imagen? Fácil Si yo quiero pegarlo Acá antes del texto Voy a Añadir objeto Puedo arrastrar la imagen O puedo darle Subir archivo Seleccionar Yo prefiero Arrastrarla Más rápido Por ejemplo La imagen principal Voy a usar Esta Arrastro Y ya puedo Ya subir Mi imagen Y ya la subió Debo colocarle Un texto alternativo Que es como Una breve descripción Para que Google Entienda De que se trata Esas imágenes Así que Cosas sobre internet Cosas que no sabías Voy a colocar Sabías Sobre internet E insertamos Nos va a quedar Así inmensa Nosotros podemos Recortar el tamaño Nosotros podemos Acá alinear la imagen Al centro Colocarlo a la derecha El texto Como queramos Podemos colocar Este título también Acá En el medio Tenemos varias opciones Negrita Cursiva Como Esta es interesante De colocar una cita Como Una frase De alguien Muy interesante También esa opción Ya tenemos nuestra imagen Acá A ver Vamos a colocar El de Tweets por día A ver Esta acá A ver Añadir objeto Primero Vamos a Subir Y ya va a quedar Nuestras dos imágenes Es bueno utilizar Dos o tres imágenes Y estoy usando Mi palabra clave En los textos alternativos Es bueno utilizar Palabras clave La palabra clave Allí Que puede ser Ejemplo Estoy hablando De como hacer arroz con pollo Entonces Arroz con pollo Es mi frase clave Entonces tendría Que colocar la frase clave En los textos alternativos Pero no exagerar Si tenemos seis imágenes No ponerle la palabra clave A todas Ponérsela a unas tres Dos Y máximo Porque si no Yoaseo Nos va a decir Que estamos usando Mucho esa palabra clave Y ya Google Lo toma como una exageración Y no tenemos Un buen posicionamiento Aquí está nuestra imagen Siempre debemos seleccionar Imágenes bonitas Que no estén borrosas De calidad Por eso Pixabay Y Freepic Tienen buena calidad De imágenes Bien Yoaseo Si revisamos acá Ya nos está diciendo Que está prácticamente Todo bien Solo que la frase clave Objetivo Exacta Dice Aparece en el título SEO Pero no al principio Es una buena Recomendación Colocar la frase clave Al principio Entonces ¿Cómo lo haría yo acá? Tendría que poner Internet acá Internet primero Internet Cinco cosas Que no sabía Sobre él Podría ser Ustedes van a jugar Con el título Depende de lo que Ustedes estén Haciendo Ya con esto El yoaseo Me debe decir Que está todo correcto Solamente que no hay Enlaces internos Que es lo que dijimos Que no íbamos a poner Importantísimo No olvidarnos De colocar la imagen Destacada Establecer la imagen Destacada Porque si no No va a tener Nuestro artículo Una imagen principal Yo voy a utilizar Estas cinco cosas Que no sabía Sobre internet Lo voy a utilizar Acá Cosas Cosas Que no sabía Sin colocarle La palabra Internet Porque ya lo sé Dos veces En los textos Alternativos Cuando él decía Yoaseo me estaba Diciendo acá Que atributos Alt De imagen Era precisamente Eso Que colocáramos Un Atributo Alt Aquí Texto Alternativo Es lo mismo Yo lo puse Y entonces me dijo Acá me dice Atributos Alt De imagen Bien hecho Ya lo hice bien Así que Todos los puntos Ya lo tenemos Ya tenemos Un artículo Subido En wordpress El paso Que queda Sería ya Seleccionar una categoría Si ya el blog Tiene categorías Pues seleccionas una Si no la tiene Tú la La añades acá Curiosidades Por ejemplo Añadir Y él va a colocar La categoría del artículo Una vez que ya esté Todo bien Depende del cliente Te haya pedido Guardarlo como borrador Ponerlo en pendiente Como De revisión Acá Editar Pendiente De revisión Y aceptar Y le diéramos acá O si él le pide Que de una vez O si lo quieres publicar Si estás usándolo Para tu blog Para tu artículo Lo publicas de una vez Yo también aconsejo Subrayar en negritas Algunas Palabras que creamos Importantes Donde esté la palabra Clave Por ejemplo ¿En qué año crees Que se invirtió en internet? Algunas cosas Cosas que no sabía Sobre el internet Esta es una frase clave Que estoy usando en el título Así que lo coloco en negrita Algunas palabras Que son relevantes Pero no tanto No tienen la palabra clave Pueden estar en cursiva Todo esto Google lo está interpretando Vuelvo a repetir Estas son cositas Muy pequeñas Pero que nos van a ayudar Al SEO Lo más importante Es que el contenido Sea de calidad Para que tengamos Un buen SEO Un buen posicionamiento Si son de calidad Los artículos La gente se va a quedar Más tiempo leyendo Y Google va a ver Que es relevante Y nos va a dar Más posicionamiento Así que primero Céntrate en tener Un buen contenido Una vez tengas El buen contenido Puedes hacer Estas cosas técnicas Que se estén enseñando Usar unas imágenes bonitas Colocarle un buen nombre A las imágenes Que tengan que ver Con la frase clave Utilizar bien Explotar este plugin De Yoaseo Y tener estas dos El SEO Y la legibilidad En verde Va a ayudarte mucho A que tu página Tenga más posicionamiento Y obtenga más visitas Yo acá voy a colocar En cursiva Alguna frase Que tenga relación Por ejemplo Digamos El internet A ver El internet Fue creado Bueno Tendría yo que ubicar Algo que de verdad Me llame la atención Y colocarlo en cursiva Para no poner Cualquier cosa en cursiva Y bueno Una vez que tu Ya lo Localices Puedes poner Una o dos frases En cursiva Una o dos frases En negrita Que tengan la frase clave Y pues Ya tenemos Nuestro artículo ¿Cuántas palabras Se recomienda De un artículo? La mayoría Pide artículos De mil palabras Otros de quinientas Otros de más A mi me gusta Que no tenga Tantas palabras Yo prefiero Mil Ya sería buen Quiniento Tampoco está mal Es muy corto Pero Es válido Fíjense que Yo a SEO Me dice que Quinientas y ocho Palabras Es buen trabajo Si tenemos Si tenemos mil Está bien También Lo que no podemos Es hacer un artículo De cien o doscientas palabras Porque es muy poco También Así que si ya lo tenemos Por cierto Siempre podemos ir dando En vista previa Para ver los cambios Veamos Que los artículos Estén bien acomodados Seguramente A ti Ya te van a dar Una página Con ya la plantilla Instalada Y si es tu propia página Te recomiendo Que tú Ubiques una buena plantilla Un buen tema Que se vea bien Que el texto Lo acomode bien Por ejemplo Por ejemplo Acá en nuestra página De GraphiWeb Si entramos A uno de los artículos Vamos a ver Que está El texto Bien acomodado Para una buena lectura Tenemos las imágenes Todo Bien estructurado Para que las personas Puedan leer Sin ningún problema Los artículos Y bueno De esta manera Ya si tenemos todo Vamos a darle En publicar O bien Como dijimos Guardar en borrador O como pendiente Y pues Ya tenemos listo Acá me salto Un error Del servidor Pero normal Ya lo guardo igual Lo guardo Vamos a recargar Para que Veamos bien Cómo queda guardado Ya guardado El artículo Si nos dirigimos A todas las entradas Vamos a ver Una lista De los artículos Y vamos a estar viendo Que acá está Ya publicado En internet Cinco cosas Que no sabía sobre él Y acá nos marca Que el SEO Está bien En verde Y la legibilidad Está en verde Así que Ya teniendo estos dos En verde Podemos estar seguros De que Nuestro artículo Ya técnicamente Está optimizado Para SEO Si nuestro contenido Es interesante Va a posicionar Así que De esta manera Era fácil Rápido Podemos subir un artículo En WordPress Y utilizar el plugin Yoast SEO Para que esté bien optimizado Vamos a seguir Generando más contenido Y vamos a seguir Dando tips Para que puedas aprovechar Estas herramientas Estas herramientas Que te van a ayudar A trabajar desde casa A trabajar en internet A explotar el internet Para tener tu página web Para trabajarle a otros clientes Vamos a seguir subiendo Información sobre herramientas Trucos Y mucho más Así que suscríbete Y no te pierdas ninguno De nuestros videos Gracias Por ver este video Hasta pronto ¡Gracias!